En el Corregimiento de la Mata Jurisdicción de la Gloria Cesar, fueron asesinados dos jóvenes identificados como Danilo Sarabia y Dimas Galvis Rincón en medio de un ataque sicarial. Un ataque sicarial acabó con la vida de dos jóvenes en el Corregimiento de la Mata Jurisdicción de la Gloria Cesar. Se trata de Danilo Sarabia y Dimas Galvis Rincón, quienes se encontraban departiendo con familiares en un establecimiento comercial, cuando sujetos armados los abordaron disparándoles sin mediar palabras. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional hicieron el levantamiento de los cadáveres para la respectiva necropsia de rigor.